Hola amigos amigos, soy un nuevo video para mi canal, déjenme comer con... Ahora mejor... Ah, ay... Si amigos, hoy es... No sé si ustedes me han escuchado por otros canales, o por qué ocho cuartos... Eh... Hoy salía la actualización, si... Si, lo esperé... Si, lo esperé... Iba a grabar a Skyboards, pero lo que vamos a meter no está... Y amigos, hoy vengo a jugar batallas para... Eh... recordarme, porque hace tiempo que no juego... En el canal... Pero recordarme... Bueno, estaba jugando un poquito... Eh... Fuera de cámara... Y... He encontrado una Poketroleada... Si, no sé que haya un Poketroliolo... A ver... Y lastimosamente no pude... Porque estoy como... Si, la mamá se de Star Wars en Yoda... Fue un yodatin... Me encontré con un yodatin... Y me asesinaron fácilmente... Pero fue muy efectivo... Si, que yolo... Que yolo... Que yolo mundo... A ver... Dos murciélagos... Perfecto... Es que miren... Mírame... Soy un anonito... Y soy más chiquito que un bloque... Miren... 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 Chau... Deja... Deja... Deja el yodatin... Deja a Yoda... Soy un anonito muy viejo... Y bueno... Yolo... Ay... Eh... 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 Vamos a enfrentarnos... En la primera batalla... De Star Wars... Oh... O sea... Eh... Dame ese cofre... Espera... Bueno... Me he quedado sin nadar... Lástimosamente... Así que lo que más nos queda es... Correr... ¡Ah! ¡Puctín! ¡Muérate! ¡Muérate! ¡Muérate perro! 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 ¡Muérate! ¡Me mató! ¡Qué feo! ¡Aquí no me gustan esas cosas! ¿Eh? No me gustan cuando yo no tengo ni que... Que ocho... O cuatro... O... A... Para batallar... O sea... Me dejó sin cofre en... En... En el centro... En... Cuenta... Vale... ¡Muérate perro! ¡Muérate! ¡Nos estamos inéditos! vamos a comernos las tortillas de los sorpresas que no las necesito bien recorreros que se llaman Smarties no se como es su lado que se diga eso ingles o que? a mi me encanta chillar ando chillando por todos lados no se fea te disparan el otro tipo esta esta aca perdon no que este Alex va a ganar la verdad por lo menos asi no ya gano que va a ser bueno este tipo lleva la pala de diamante y la otra como se llama en el canal la espada que es la espada legendary que es la espada ah dios la primera batalla de época espada legendary vs pola de diamantes quien ganará DIOS creo Creo que la espada es mejor que la espada, no sé si es eso, pero bueno, aquí en el barrio No sé si es lo que me gusta hacer Yo voy a trolleado No, no sé feo, no Dame la armadura No me chorés, no me chorés No me chorés Oh dios, que bondadoso Yo mismo creo que me asesinó Ah no, no, no No, es que soy un chiquito para morir Es que miren, soy menos de un bloque ¿Será que se puede abrir la carepa? Ah Se me engañó la vista por un tiempo por acá Eh, eh, eh Eh, eh Eh, tú Eh, hey Ahora es la hora Vete el chorizo Ah no Otra tepa Lárgate el chorizo igual que yo ¿Y tú qué? Eh, eh Eh, lárgate Me caen por atrás, me muero Oh, cofecito en medio No lo vas a lograr No, güey No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no No, larguete Yo me largo ya No es que yo me voy a convulsar Yo me voy a convulsar Ah no No me encontraron Feo, feo, feo Lárgate, lárgate ¡Lárgate! 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 Fue muy efectivo ¿En qué todo el mundo no nos da acá? 7.777 si no me daño la vista ¿Lo hace así? Uno 777 no sé Ya lo voy a dar revisionando el vídeo ¿Pero quién pone esos? zięrio ¿Quien pone eso? ¿Quien? ¿O sea Todo el mundo quiere imitar a vegana? ¿O qué? ¿Qué? ¿Qué tienen con begueta? con begueta, te digo begueta y no begueta begueta y no begueta begueta 777 mira, ahí está, 7777 jaja, es muy muy sencillo que fe oh, miren ahí está que rato él tenía mi caña en serio han dado algo que Yoda es el mejor Jedi y no puede ganar vamos a hacer algo ahora ya nos sirve un bloque bueno, ahora vamos a poner un poquito me imagino que va a ser muy fácil ok vamos a ver si está listo un poquito okay queso no no Espera, quiero tener amigos, ¿por qué te vas a fumar? Perfecto, 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 corre, 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 corre. ¡Uff! Ay, solito, ¿me caigo, me caigo? Me caigo. Sube, 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 sube. ¿Qué te puedes hacer? Sube, Arturito. 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 ¡Ah! ¡Me disparan! Ha sido muy efectivo. ¡Meh! Quédate, rofeo. ¡Gracias por la ventaja, amiga! ¡Corre, corre, Arturito! ¡Corre, Arturito! ¡Corre, Arturito! ¡Corre, Arturito! ¡Corre, Arturito! ¡Corre, Arturito! ¡Corre, Arturito! ¡Ven! ¡Guantense! ¡Corre, Arturito! 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 el pulito creo que es muy valioso vamos a hacer un bueno no sabe que lo puedo es la mierda oh si tengo palita hola bueno es algo a ver dos de furia me dice un clashero también así que le digo furia a ver un tipo ha muerto me imagino que hay team correcto chorizo vamos a ver si soy de un bloque este no este no a ver me imagino me imagino que tengo que matar ese tío yo soy chiquito y creo que voy a tener la ventaja porque yo soy más chiquito que tú y tengo la pala de diamante igual que tú soy Arturito soy Arturito soy Arturito yo sé que puedo hacer aunque sea cualquier robot vamos uno menos 22 segundos 22 segundos yo soy el campeón yo soy el campeón yo soy el campeón no sé si voy a ganar porque he hecho cuartos pero yo lo yo lo yo lo yo lo yo lo yo que hable es imposible que me mate porque yo quedan los tipos la verdad y ven a todos o sea que el equipo en un segundo quedo campeón bueno amigos gracias por ver este video espero que les haya gustado suscríbanse y denle